Muy buenas a todos youtube y bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon después de el asesinato de Arakawa, hoy vamos a hablar con Hoshino y bueno pues en el último capítulo ya visteis que está mejorando un poco la relación con mis compañeros. Yonji está detrás del piano, ahí lo veis. Vamos a hablar con Hoshino, el jefe de Klein Siriu. Estamos de nuevo en Yokohama. Me bendiga que vaya aquí, eh. ¡Paz Rodríguez! No, aquí no me dicen que vaya, que mal estoy. Aquí en la sede. Tenemos un taxi aquí. Vamos a ver cuál es el taxi. Eso de estar paseando ahora mismo. Bueno, pues lo más cerca que tenemos es esto. Sunlight Castle, la residencia de ancianos, nos dejarán el safrán este. Y de aquí, bueno, nos tiramos recto. No me preocupan estos enemigos, la verdad, no sé qué nivel pueden tener, pero no. Tampoco son gran cosa. Limpiamos. Y para ver... Adiós. Se puede hacer algo así de atorio porque no nos elimina de un golpe, más cuántos. ¿Vale? ¡Eh! 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 Es que me queda justo aquí, ¿eh? Señorita, pártese. ¡Apártese, señorita! ¡Oye! Cuidado el Dáfil. ¡W APPLAUSE Me frage'm. ¡No parar para tomarse. ¡Lo voy, video,ahn. ¡P 그대로 Скажу! Ahora sí, entramos en la zona del clan Siriu, bueno, las Yakuza en teoría ya no están, ni los Omni ni los Toyo, luego los cocineros, tienen ganas de jale, vale, nivel 40, estos ya son un poquito más fuertes. Bueno, estamos en más zona de restaurantes, ahora iremos a comer algo, así que voy a utilizar como decía fatal, pues venga, vamos a probar. He chido, he chido. ¡Viva, Chico! ¡Viva, Chico! ¡Viva, Chico! ¡ooo, estás listo! ¿Vale? Vale, atacada es la final Ha enamorado a Saeko Super, super Vale, saca ya a la derecha Hay que matar a Miyagi, que es en teoría el que nos da más nivel El por dios héroe ese, Romagnol El que en teoría nos da nivelazo A ver si lo que pasa es que no se le quita casi nada de... ¿Vale? 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 Lo de infierno Vale Ojo Miyagi no se va ya ¿Vale? Vale Que busque a aturdirlo ¡Suscríbete! 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 Pues el héroe Y le hacemos a ver el 505 Tampoco que habíamos muy sobrado de vida Saeko ¡O caliente! ¡Suscríbete! ¡Name! 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 ¡Así! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale. ¿Pues ese ataque? El ataque es de muchos golpes, solo quitamos uno, aquí también, aunque lo hace en especial le quitas uno, veis experiencias de 31.000, sube mucho. Bueno, Namba ha subido al 23 de vagabundo. Elín también. ¿Tenemos algún restaurante? Pues no, estaba al otro lado. Nos curamos con Namba. No. 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 Te difficulté. No. No. Sí, voy a jugar bien. Yo lo hago. Qué bueno. Me toca. No. Ya, hay? No. No. Vamos a la Namba Ahora Calidades Vamos a Namba Restauración, polvo curativo A Chivan, a Dachis, a Echo Bien Ya vamos a ver con Hoishino ¿No? ¿No? Yo hubo en Aracawa Es un actor como una persona como una chica de la playa ¿No? 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 ¿Qué es eso? Pero si me enviamos a la guerra, Araca no hubiera sido destruida Me he perdido No es por el caso de la ciudad ¿Verdad? ¡Muchas gracias! 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 ¡Sí! ¡Muchas gracias! 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 Bueno, creo que es un poco fácil de pedirle a la forma de pedirle a lo que sea. Bueno, entonces vamos a buscar a Kume-chan ahora. No hay necesidad de buscar. Hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. Ya que es esa... El día de hoy es el camino de la ciudad de la Tierra. ¿Y dónde está el lugar de Kume? El partido de la Tierra del候fero viene a una política principal de la Tierra. En Casas de la Tierra del Granja, se puede llegar a la Tierra del communicated en el interior. ¿Sí? ¿Es el Misesaki Road? ¡Vamos a ir ahora! No tendrá asma ninguna especial ¿Tiene algo especial para mí? Un combate tranquilizador ¡Pues, señora! Está disfasada Tiene que cambiar las armas Esto para mi nivel ya no ¿No se ve que hay un sitio chino aquí? ¿Qué está pasando? No se hicieron disculpas Venga, tú también Lo siento, este tipo Se ha equivocado con el pedido de alguien Esto es una misión secundaria No, no hace falta que os disculpéis por pasar con el azúcar Es algo bastante habitual Nosotros fue un descuido, lo sentimos mucho Nosotros contemos errores Y si os sirve de consuelo, el arroz estaba bueno Que si yutan, ya nos veremos Sí, gracias Es decir Lo siento mucho, señorita Te nutrirás, perdonado Porque eres una de las clientes habituales Cuando vas a aprender a cocinar Como este vídeo Lo siento, papá En serio A ver si no puedo dejar el restaurante en tus manos Porque quiere pasar el restaurante a su hijo Debe ser muy estresante Él debería echarle un ojo la próxima vez Que me pase por aquí Vale, esto es de las cosas que vamos viendo ¿No? Quiero probar, quiero probar lo que cocina ¿Puedo comprar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Ese es el tipo que quitaba a su padre? ¿Siempre trabajas mucho? Además quería verte cuanto antes Vamos, siento la última vez La cagué bien con ese arroz No pasa nada Es todo bien por lo que quedó Pues como un postre Muy innovador Vale Y esa debe ser la señora Que se encontró El azúcar en el arroz ¿Estás listo para ver la peli? Vaya ¿Dónde he puesto los entres? A ver si la esté perdido Mierda No lo siento mucho No pasa nada Vamos a acercarnos a la taquilla Hoy invito yo Que tú me has hecho un regalo Mmm, lo prometido No se lo he perdonado Pero era una novia Anda Te la has puesto, gracias Me han ido tan bono Para una mujer de mediana edad De verdad Que me quedas bien Te quedas mejor que nada Aunque me hubiera gustado Arreglarte algo más caro La intención es lo que cuenta ¿Pero estás seguro? Yo ya soy mayor Va, no eres mayor En serio Cuando digo que me quiero casar contigo Lo digo de verdad Yuta, gracias Si que están saliendo Si ya tiene 40 años o algo así Me imagino que le saca unos cuantos Hala Esto es el viejo de ese sitio ¿No? Mi Yuta va a casarse No puede ser No, mi Yuta No puede ser ¿Qué pasa? Va a un soporte hoy Madre mía Que se va a casar, eh Que no... Fabila Lo siento, no quería preocuparte Me llamo Tokuro Tanaka Tengo un restaurante en China Ichiban Kasuga No pasa nada No iba a dejarte en ese estado Yuta Tiene mucho que aprender Pero está por ahí Perdiendo el tiempo con una mujer Venga, con su edad Ya tiene que conocer gente ¿Por qué no la apoyas? No Tiene que mejorar como cocinero Para poder hacerse cargo del restaurante No tiene tiempo para enamorarse ni nada de eso Además, a la mujer tiene 40 años Puede ser su madre Ya, pero a la mujer no importa, ¿no? Claro que sí No quiero que lo pase mal como yo ¿Le pasó algo parecido? La verdad es que mi mujer era mayor que yo Murió cuando él era pequeño El fin te hace solo No quiero que a él le pase lo mismo Sé como te sientes Pero nunca se sabe cuando va a morir alguien ¿No basta con que se ame? Si, bueno Ella se ha subvertido una vez Subir es muy diferente a la de Yuta Y a él se haga mucha ventaja en el novato como él Por lo que sabemos Lo está engañando Te estás dando demasiadas revueltas, tío Kasuga Siento pedirte esto ¿Pero crees que podrás indagar un poco más por mí? ¿Yo? Es tu hijo, ¿no? Sí, bueno No creo que te quisieras responderme Yo creo que podrás controlarme Me da mucha vergüenza Involucrar a alguien más ahora mismo Empezaré con creces Así complicado Pero no sé si puedo dejar las cosas así Después de escucharlo Bueno, aceptamos Vale, no tengo ninguna curiosidad Gracias Cuando salga con la persona que venga para ese restaurante Claro, me preguntaré cuando pase por aquí No voy a intentar comer en ese restaurante Porque me enrolla en la historia Y paso, ¿eh? Paso Voy a otro restaurante Ya, ya, ya Han perdido un cliente ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos? Habla con Yuta, ¿no? No voy a hablar con Yuta Ahora Y vamos a por Cume, es verdad Pues te pilla la misión secundaria ahí Te hace Te hace Te hace el combo Educación No, vamos a estudiar ahora mismo A mí me parece que es uno de los exámenes, ¿no? Está hincadísimo los exámenes Aparte que te gastes la pasta y se suspende, pues Suspende y vuelve a tener la vez a pagar, ¿eh? Uuu, está en rojo, no lo asaltamos Uff Bueno, la estamos jugando Vale, aquí está Kume Te queda viendo el traje, ya por qué la camisa otra vez viene en Japón ¡Vamos! 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 Primero Action El Así Te Vánd A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se escapa! ¡Suscríbete al canal! 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 Está triste por la muerte del padre este, ¿no? ¡Aoki-san, eh! ¡Aanta, más joven! ¡No es un colegio de la universidad! ¿Es un colegio de la universidad? No, no lo dije así... Ahora, vamos a ver el resultado de la investigación de la investigación. ¡Dale! ¿Qué es el resultado del resultado? ¿Qué es la investigación? En el caso del ganador, el plano, la población de la universidad. ¿Qué es la investigación? ¡Aoki-san! ¿Qué es la investigación, te la investigación? ¿Alóquí, ¿no? ¿Cómo se trata la investigación, Aoki? ¡aminate en este upset! La investigación es inversa, te laeso. El equipo de la construcción en el sector de la universidad. ¡Suscríbete! 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 ¡T développe! ¡Suscríbete! ¡Ven un minuto de algo! ¡Suscríbete! ¡No voy a para ver que hayan tenemos que incluirme! ¡Puedes ¡Suscríbete! Casi. No me van a dejar. Chile, claro que hace. Vale, vamos. Entra en la carrera política. ¿Está verde? No sé si puede entrar por ahí. Mucho peleo A la acera Calda, tío Está pegando Y por eso no entiendo el foco este Bueno, unos 3 millones Endorrochador Uff, qué cansancio Como tenga que firmar un formulario más Juro que jamás imaginé que habría tantos Pues claro No te estás presentando A delegado de clase precisamente Me alegro de que hayamos llegado a tiempo Visteis la cara que puso ese tipo Es tu punto de explotar A él le gusta que llegue a ver gente a última hora Pero le ha funcionado por suerte A ver si esto hubiera acabado El papel está solo del principio Mañana salimos de campaña electoral Pero solo me presento para acercarme a Kume No tengo que hacer campaña de verdad, ¿no? Claro que sí Si Kume y el resto de la sociedad no te reconocen como candidato El plan se irá al garete Tienes razón Pero ¿cómo voy a hacer campaña? No tengo furgoneta electoral Ni siquiera un megáfono Pues más te vale pensar en algo Estoy de acuerdo con Sha Hay que tomárselo en serio Ya lo pasaremos mañana Sí No se lo he dado O sea, es solo Yonji ¿Por qué? ¿Puedo usarlo Yonji o...? Hostia Me van a escuchar Me van a boicotear la campaña Vale Ve al Survive Bar A ver si puedo coger esto así ¿No? ¡Ojo! ¿Qué me necesitan? ¿Veis si me necesitan? Estamos ahí ¿Eh? Siempre A mandar Grabamos Y vamos a salvar a un ciudadano Que tiene unos malhechores que le están acosando Mira, este está solo Tiene que ser un nivel un poco más fuerte En teoría, en teoría En comillas, ¿no? Pandillero No lo tengo que estar fuerte Va, son patata No, vamos a ver que es muy fuerte Esto, no sé Este ataque es Tal cual No lo eliminamos Parcini se levanta No, no, no está tan cual Ah, sí se ha protegido de Kasuga. Nada, pandillero. Lo tienes mal. Aguario perfecta de John G. Saeko, bolsazo, necesita más que un balazo. 152 para Kasuga, 45 para Zao, que lo tenemos que usar en algún momento. Vaya que ahora me has armado aquí, ¿no? Ahí nos necesitan. ¿Qué pasa? Vamos héroe, vamos héroe. Necesito un cable por aquí. Debe ser mi cliente. Lo de jugar al héroe. Media jornada. 100.000 gens. Puntos de membresía. Conseguido 6. Héroes senior. Rango siguiente 150. Vale. Vamos a ello. Nivel 46. Falta combo. Se lo vamos a ver a este. A la GoPro. Un batazo a este. Un batazo a este. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me equivoco. A ver, te voy a averiguar como por mi canción es en el karaoke. Bueno, voy a pelear con todos estos. Ah mira, Salco tiene la especial. Genial. A ver, mira, juntos. ¿Dónde va este? Ah, que he perdido. Es que dices mira el mapa y no me fijo en este lado. Ya suba el presidente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cumbia debe estar intensificando su campaña. Supongo que ya se han enterado de que me presento. Así que me evito tener que pensar en una estrategia. ¿Es que esto puedo? A toda la ciudad sabrán tus antecedentes. No te preocupes por eso, tío. De todas formas, no he pensado ocultar la verdad. Acabe. Veo que ya te tienen en el punto de mira. Acabe. Esta es la furgoneta. Nuestro líder quiere darte algo. ¿El líder? ¿De qué se trata? Esta belleza. Es un coche viejo que utilizábamos para vender cosas. Pero puedes usarlo como furgoneta electoral. ¿En serio? Le hemos puesto un micrófono con altavoz y todo. Lo sacamos del almacén de uno de nuestros clubs. Debería darte al menos un minuto mínimo de legitimidad. Kume ya no puede huir de ti. Te la agradezco. Esto ya es otra cosa. Bueno. Le hacemos una visita a Kume. Kume va a darle un discurso en el parque Hamakita. Genial. Esta vez la acorralaremos y le obligamos a que nos lleve ante el joven maestro. Buena suerte. Bueno. Cuando estéis listos, subámonos al coche y vayamos al parque Hamakita. Bueno. Pues lo voy a dejar aquí en esta parte. Y en el siguiente capítulo pues iremos a hacer campaña electoral frente de Kume. A ver si llegamos a las elecciones. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado este video. Si os ha gustado este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!